Mírame un poquito, mírame así Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Mírame un poquito, rózame así Y que aquello roce lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame temblao Que si no me rozas, que si no me rozas No sabes si te he rozao Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, ven, ven y ven, 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 pero mira, mira, pero mira, mira Ven, ven, ven y ven, ven, ven Rosa, rosa, rosa me rosa, rosa, rosa me rosa, rosa me rosa, rosa me rosa, rosa Bésame un poquito, bésame así, déjame que bese lo que tú tienes pa' mí Bésame un poquito, bésame esa lao, que si no me besas Que si no me besas no sabes si te he besao Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Rosa, 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 rosa Siento que me quemas cuando me miras así, mi alma me congelas, ya no sé ni qué decir Dame un poquitito de lo que tienes pa' mí, dame suavecito, dame un poco más a mí Rózame un poquito, rósame así, rosa suavecito, rósame aquí Mójame un poquito, mójame así, déjame que moje lo que tienes tú pa' mí Mójame un poquito, déjame empapao, que si no me mojas Que si no me mojas no sabes si yo he mojao Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Rózame un poquito, rózame así, deja que yo roste lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame temprado, que si no me rozas, que si no me rozas no sabes si te he rozado Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Rózame, 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 róz